Y después de tanto negarlo, después de tantas idas y venidas con este programa, que los encontró a los dos, a Roberto y a Vanessa Terquez, en diferentes circunstancias, lo negaron en todos los idiomas, de todas las maneras. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué dirá ahora esta chapita extrañada? ¿Se acuerdan cuando le preguntamos sobre lo de Cuba? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo sobre lo de Cuba? Ah, no, era un viaje que fue en grupo planificado. Tenían la respuesta, mejor dicho, la mentira correcta en el momento preciso. ¿Tú habías planificado ese viaje con Roberto con anticipación? Ay, Dios mío. El viaje se había planificado hace un rato ya, en medio de un matrimonio. No solamente he ido con Roberto, he ido con varias personas. ¿Por qué no están cuando uno sale con todo el grupete, en lugar de estar nada más ahí? Ay, bueno, querida, que no nos pasaste la invitación para estar ahí, cuando salíamos con todo el grupete. Ah, sí, claro. Se fue a un matrimonio planificado. Está bien, en ese punto, de pronto, dijo la verdad. Porque sí se fueron con un grupo de gente. Se fueron, por supuesto. Pero las fotos que hoy publica su enamorado, su rendido atemirador Roberto Martínez, en su Facebook indican que en ese viaje a Cuba hubo mucho más que un viaje en grupo de amigos. Porque con los amigos no se besa uno, ¿no es cierto? Miren estas fotos. Miren estas fotos publicadas hoy en el Facebook de Roberto Martínez. Mirenlos, en Cuba. Ahí están. En una piscina, en la piscina del hotel. Ahí está, es cierto, viajaron en grupo. Es cierto. Se fueron con otras dos parejas más y de repente hasta se fueron a un matrimonio, quién sabe. Oye, ese no es el alcalde Eresi. También él viajó ahí. Y está con su polo de Cuba. Ella bien bronceada y bien abrazada. Y miren eso. Así que fueron al matrimonio en Cuba, ¿no? Miren él. Pero a esta chata le va a crecer la nariz como a Pinocho. ¿Cómo mintió? Bueno, tendría sus razones. Con la cajetilla en un lado y miren lo que está escribiendo toda romántica como niñita enamorada. Roberto ama a Vanessa Terkel 2011. 2011. Oye, oye, oye. Ay, mírenlos en La Habana. Mírenlos ahí. Tan amorosos, tan enamorados. Ahora lo que yo me pregunto es cuándo surgió todo esto. Miren, porque esas confianzas no se tienen con un amigo, ¿verdad? Ahí está lo que tanto negaron. Ahí está. Por fin. Ya lo saben. Feliz Roberto Martínez con Vanessa Terkel. Un nuevo amor, una nueva historia ha comenzado. Ha comenzado hace ya regular tiempo. Otra cosa es que ellos recién acaben de aceptar. Mejor dicho, él acaba de aceptar que son pareja. Y pese a que ella lo ha negado muchísimo. Ellos dos, los dos lo han negado de todas las maneras. Pese a que los hemos sorprendido juntos en innumerables ocasiones, en muchas, de muchas maneras. Pero bueno, cuando algo se quiere negar, se niega. Bueno, pues, definitivamente es así. Hasta que finalmente han decidido que esto salga a ellos. Salga a la luz. Porque de otra manera no lo pones en tu Facebook, ¿no? Si lo pones en tu Facebook es porque quieres que todos tus amigos se enteren. Y las personas que no son tus amigos, como nosotros, también nos enteremos. Y lo hagamos público, por supuesto. Porque cuando nos vemos una cosa de estas en un Facebook, nosotros pues no las guardamos y las miramos entre nosotros. Las ponemos al aire. Y ahí está. Porque ya ponerlo en Internet es casi, casi como publicar. Así que están viviendo su romance desde hace mucho tiempo. ¿Alguien se acuerda de cuándo fue ese viaje a Cuba? Yo realmente no me acuerdo, pero esto ya llevan saliendo bastante tiempo. Y por lo visto, están consolidándose como pareja. Se sienten bien felices. Y hasta Gisela les ha dado su bendición. Vanessa Terquez lo dejó todo en México por el amor de Roberto Martínez. No lo puedo creer. Roberto le ganó el corazón a Vanessa Terquez. Y ella que hasta tenía anillo de compromiso con Rodolfo de Anda y en México, fecha de boda y todo. En un momento se vino para acá, conoció a Roberto Martínez y mandó al traste toda una historia de cuatro años con el productor mexicano Rodolfo de Anda. Se enamoró. Así es el amor. Uno no sabe dónde lo va a encontrar. En cualquier lugar, en la vuelta de la esquina. No lo sabe. Y ellos sí lo encontraron. Qué afortunados que se sientan afortunados, que disfruten su amor. Porque es bien raro encontrarlo así. Así que hay que disfrutarlo. Mientras tú no lo haces. Hay que disfrutarlo. Y de ahí ya se verá. Roberto y Vanessa 2011, miren ustedes, hasta eso le fotografió él a ella, pero qué amoroso. Mírenlos ahí. Así que fue realmente un viaje de luna de miel, un viaje de puritito amor. Eso para cerrar el capítulo de hoy de Roberto Martínez y Vanessa Tere. Que teníamos razón nosotros, finalmente. Estas fotos nos dan la razón. Se cumplió el dicho, sí, se cumplió el dicho. Pero mañana, pero mañana también tenemos otra cosa, otra cosa similar. No sé a quién le vamos a romper el corazón.